Siempre digo que en WWE no hay límites. En mi último video vimos como los límites de WWE se sobrepasaron algunas veces llevando la acción a la calle. Esta vez veremos cuando la acción se sobrepasa en el lugar exacto que separa al backstage del camino al ring. Estamos hablando de la mismísima escenografía. Han sido varios momentos en los cuales la escenografía se ha desplomado por completa, mientras que en otros casos se ha destruido parte de esta. Es por eso que ahora me dejaré de palabras y hoy les presentaré 8 veces en que se destruyó la escenografía de WWE. Número 8. Cuidado con Drew En el evento Palle por Ver, Wrestlemania Backlash, realizado este 16 de mayo del año 2021, surgió una triple amenaza bastante interesante por el campeonato de WWE. El campeón Bobby Lashley se enfrentaba a Drew McIntyre y a Braun Strowman. La lucha para los tres fue bastante exigente, pues todos los luchadores en el ring eran dueños de una fuerza y brutalidad increíble. En un momento dado de la lucha, Drew McIntyre y Bobby Lashley se encontraban luchando cerca de la escenografía. Drew lo golpeó varias veces contra las pantallas eléctricas, y al ver que eso no daba el resultado esperado, decidió lanzarlo con todo contra la escenografía lateral. Más allá de la caída y el dolor de Bobby Lashley, se destaca bastante el impulso y la gran fuerza que tuvo que tener Drew McIntyre. A Lashley le costó varios minutos reponerse y volver a reincorporarse a la triple amenaza. Número 7. La reina estaba desatada. El 9 de octubre del año 2018 se celebraba un programa más de SmackDown Live. Una de las luchas que más llamaba la atención aquella noche era la lucha entre Charlotte Flair contra Becky Lynch por el título femenino de SmackDown. La lucha para muchos fue una verdadera obra de arte, y de hecho muchos comentarios dijeron que fue mucho mejor que el main event del evento pague por ver Evolution. Lamentablemente, la lucha no tuvo a ninguna ganadora, ya que ambas fueron descalificadas por permanecer bajo del ring hasta la cuenta de 10. Pero eso no fue impedimento para que ambas se siguieran dando con todo. Si bien la lucha no tuvo una ganadora, sí hubo una luchadora que salió bastante bien parada. La persona de la que hablo es Charlotte Flair, quien luego de seguir golpeando a Becky Lynch le aplicó una feroz lanza contra la escenografía del programa. Luego de eso, llegaron más árbitros, así como también varios paramédicos de la compañía. Charlotte Flair quedó aquella noche con la última palabra, y Becky Lynch lamentablemente no tuvo un derecho a réplica. Número 6. Cuidado con el Big Show. En el evento pague por ver Backlash del año 2009, se gestó la revancha de WrestleMania 25 entre John Cena y Edge. Aunque en realidad hubo un gran ausente. Estamos hablando del Big Show, quien participó en la triple amenaza de WrestleMania 25 por el campeonato de WWE, pero no fue incluido en la revancha. La gran venganza del gigante vendría aquella noche de Backlash, pero esta vez favoreciendo a la superestrella categoría RH. Big Show apareció de la nada y le aplicó una feroz garra a John Cena, pero no contra el suelo, sino contra una de las luces gigantes que pertenecían a la escenografía de aquel evento. El público estaba completamente en shock, pero el gran asombro y la preocupación real vino cuando el foco de luz comenzó a incendiarse de manera natural. Afortunadamente, los asistentes del evento estaban listos y dispuestos para solucionar problemas como ese. Aquella noche, de seguro que John Cena jamás la olvidará. Número 5. En reversa. La rivalidad entre Undertaker y Randy Orton duró bastante, y justamente es el tiempo el gran factor que hace que los fanáticos no hayan olvidado aún esta tremenda rivalidad que muchos creían terminaría en WrestleMania 21, pero siguió por muchos meses más. En el programa de SmackDown del 29 de noviembre del año 2005, Big Show se enfrentaba a Rey Mysterio. La lucha era promocionada con el nombre de David vs. Goliath en la vida real. Mysterio hizo lo imposible por vencer a Big Show, y cuando por fin lo iba a hacer, el gran monstruo rojo Kane, gran amigo del Big Show, apareció en ese momento. Entre los dos, le aplicaron una garra contra lona, pero luego de eso, se apagaron las luces y Undertaker estaba atrás de ambos. Kane no pudo más del miedo y salió lo más rápido que pudo del ring, mientras que Taker y Big Show quedaron dándose con todo. Cuando Taker ya tenía casi todo solucionado, de la nada apareció Randy Orton con un RKO, y su mente perversa lo hizo pensar algo verdaderamente maquiavélico. Cargó a Taker y lo puso en la parte de atrás del auto que Rey Mysterio había ocupado para su entrada. Arregló unos cuantos ajustes del auto y retrocedió hasta acabar completa la pantalla Titantron de SmackDown. Fueron cientos de chispas las que comenzaron a salir luego del tremendo choque, para luego terminar incendiando por completo el auto, mientras Taker seguía en la parte trasera. Número 4 Todo por la corona Este número 4 del top es una de las veces más crudas y brutales que se tenga recuerdo de alguna lucha Street Fight. Sucedió en el evento King of the Ring del año 2001. Shane McMahon se enfrentaba a Kurt Angle. La lucha comenzó rápida y sin tanta bestialidad. Lo terrible de esta lucha tendría cuando ambos luchadores se estaban acercando a la escenografía. De un momento a otro, Kurt Angle le intenta aplicar a Shane un Super Angle Slam contra la escenografía de cristal del evento King of the Ring. Lo que estaba planeado era que el cristal se tenía que romper. Para la mala suerte de Shane, eso no sucedió y el luchador terminó rebotando y cayendo de cabeza al suelo. Estuvo a escasos centímetros de sufrir una tremenda lesión. A Kurt Angle se le ocurrió volver a levantar a Shane y volver a aplicarle el mismo movimiento. Esta vez sí resultaría todo tal como era. Aunque Shane McMahon confiesa que haber roto esa escenografía es una de las veces que más dolor ha sentido en toda su historia de WWE. Número 3 Choque de Trenes Braun Strowman y Bobby Lashley son unas verdaderas locomotoras furiosas dentro del ring. El gran choque de ambos vendría el 1 de julio del año 2019 en un programa de Monday Night Raw. La lucha se salió de control al poco tiempo de haber comenzado. Se fueron a luchar bajo el ring y posteriormente lucharon entre el público para finalmente llegar al stage. Fue ahí cuando Braun Strowman no lo pensó dos veces y le aplicó un tremendo choque a Bobby Lashley que terminó por romper la escenografía frontal y caer ambos hacia atrás del titan tron. Los asistentes de Raw llegaron de inmediato con los extintores de fuego para intentar apagar el posible fuego que se podía producir después de varias chispas de fuego que comenzaron a salir. Braun Strowman demostró que no tiene miedo de nada y mucho menos tampoco arriesgar su cuerpo con la idea de querer lastimar a su oponente. Número 2 Un rinoceronte enojado El 9 de agosto del año 2001 vendría la más épica e histórica rotura de escenografía que los fanáticos de WWE hayan presenciado. Rhyno siempre se caracterizó por su bestialidad en el ring y por la feroz spear que él realizaba a sus oponentes. Recordar que la cornada fue seleccionada por WWE como una de las 5 mejores spears de toda la historia. Rhyno, quien ya venía con una escuela de brutalidad de ECW, se enfrentaba a Chris Jericho en un programa de SmackDown. Y en un momento dado Jericho no vio venir un ataque de Rhyno quien lo lanzó al suelo. Lo siguió golpeando y le aplicó un tremendo suplex en la zona de la escenografía. Fue ahí cuando Rhyno se fue a preparar para aplicar una de las más bestiales cornadas jamás hechas. La gente gritaba GOR! 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 Y Rhyno hizo caso a eso y se fue con todo contra Chris Jericho, rompiendo por completo la escenografía clásica de SmackDown. Y con un público totalmente enardecido, Rhyno ha dicho en muchas entrevistas que esa es por lejos su jornada favorita de todas. Número 1. Feed me more. Aliméntenme más, decía Rhyvac cada vez que entraba a luchar a un ring. Rhyvac, quien planeaba alimentarse de John Cena en el evento Extreme Rules del año 2013, dio una lucha de último hombre en pie de alto impacto. John Cena sería su oponente y la lucha sería por el título de WWE. Se vio a un John Cena parándose de igual a igual contra una verdadera bestia como lo es Rhyvac. Cena tuvo momentos sorprendentes en el ring, y posteriormente fue Rhyvac quien dominó. Sobre todo, en el momento en que se fueron a luchar entre el público. Al llegar a la zona del escenario, las cosas se comenzaron a poner un poco más tensas. Más de 14.000 personas estaban presentes en la arena, y todos quedaron asombrados cuando Rhyvac le aplicó de la nada un tremendo Spine Buster a John Cena contra la escenografía, recibiendo ambos un choque eléctrico. Luego de un momento de shock para todos, la lucha terminó sin resultado, ya que ninguno de los dos tuvo la suficiente energía para levantarse y terminar ganando la lucha. Después del combate, se llevaron a Cena en una camilla. Y como resultado de esto, John Cena retuvo el campeonato. ¡Suscríbete al canal!